muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy jp y hoy estoy de vuelta en spawn cube y nada chicos hoy vamos a ver todas las cositas que hemos hecho en vuestra ausencia y una de ellas es esa pedazo de torre que aún no la he terminado quería acabarla con vosotros y nada también quiero que me ayudéis a ver cómo hago las las granjas de araña y todo esto así que vamos al lío vale chicos pues aquí voy a ir recogiendo porque casi todo lo estoy construyendo con con madera vale porque es que me resulta más fácil de conseguirlo ya lo primero que voy a hacer es vamos a dormir para que se haga de día debería perdón debería dormir siempre antes de empezar el capítulo pero yo soy así y bueno a ver qué es lo que yo no voy a no me acuerdo en lo que he hecho nuevo supongo que los cultivos ya los habéis visto ya voy haciendo grande a mira vamos a coger esto me echo un poquito de pan vamos a hacer esto esto y esto no esto no perdón perdón vamos a coger la zanahoria ahí perfecto diréis porque te has hecho pan jb pues porque si os fijáis tenía todo bueno me había conseguido una armadura de diamante sólo pechera y botas me parece tenía un pico y tal pero he muerto he muerto cayendo me de dónde fue no me acuerdo de dónde fue si fue así me caí por ahí abajo haciendo haciendo la granja está en el borde para abajo así que ya veis chicos lo listo que soy entonces voy a ver vale voy a replantar ya los árboles que faltan voy a quitar es que si vamos a replantar esto y ya mismo creo que podremos ir a por la caña de azúcar vale voy a desactivar también lo de él lo voy a desactivar en un momento vale opciones controles ahí estamos hecho y hecho volvemos al juego y ahora ya nos saltamos perfecto vale pues a ver si tengo material para hacer vale sí vamos a hacerlo ya directamente quiero que lo veáis conmigo y lo acabemos juntos tengo antorcha así porque arriba voy a poner antorchas ahí estamos en el nether aún no no he construido nada haré así un camino hasta llegar a hasta llegar a hasta llegar a mirar mirar esto va cogiendo forma chicos pues haré un camino hasta llegar a ya lo diré bueno hasta llegar a tierra firme y a partir de ahí ya pues lo investigaré con vosotros vale así que vamos a ver si quiero acabar esto porque no quería hacerlo todo sin que vosotros vierais como lo hacía o sea me gustaría que me dices opinión o sea ideas de cómo hacer la granja de de arañas vale es como que hay luz en toda la granja no me faltan escaleras o si no no voy a llegar vale antes de nada voy a enseñar otra cosita antes de subir titi titi esto aquí no esto no porque lo vamos a dejar plantado ya tengo esto aquí perfecto vamos a dejar todo esto porque sé que me voy a me la voy a jugar la espada no y lo demás tampoco me da igual lo demás vale a ver dónde estaba porque ya no me acuerdo a ver allí no allí vamos chicos os voy a enseñar una cosa que descubrí con el espada de arañas vale que sabéis que me mataron pues luego vine veis que no ha acabado esto y es un peligro porque cuando intento huir pues la lío y resulta que aquí he muerto y también perdí muchas cosas porque se me desactivó la la tarjeta gráfica fijaos 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 bien ostras ha dado o sea que no me va 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 muerto muerto chicos me muero aquí dentro porque así no pierda las cosas no sé por qué no me funciona ahora esto no quería enseñaros tío ostras ostras ya os digo yo que estoy tiene una mala suerte en esta serie que no veas he muerto un montón de veces y aparte tengo miedo de salir de ahí corriendo porque me caigo eso no quería macho ahora ya me va a ser súper difícil entrar a ver si puedo entrar y salir corriendo que se haya de spawneado la araña ostras tío por recorrer que vas a espalmear se ha espalmeado corre 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 vale 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 perfecto no 12 ahí está mirad 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 todo lo que me da esto es lo que el otro día no pudimos comprobar me voy uff fijaos vale 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 siguen spawneando no me ven voy a coger pan o sea fijaos todo lo que nos dan nos dan piedra nos dan restos picos de piedra y pan o sea muy guapo o sea que esta granja nos es súper interesante os quería enseñar eso vale porque nos interesa muchísimo esta granja por eso quería que me que me dijeseis que podíamos hacer en esta granja vale ahí tú fuera ahí estamos ahora ostras como me voy a dar desde tan lejos veis fijaos y ese ese recorrer jp pirate pirate corre corre uy cuando me da su golpe me da miedo correr porque me puede tirar no me viene nada o me come come vale ahí ya sea vale y este bloque es mena de carbón vale o sea que ya tenemos carbón o sea una pasada o sea que me interesa que me deis o me mandes alguna foto de cómo haría es una granja siempre de arañas porque sabéis qué las arañas de cueva pues por un bloque salen vale y sé que bueno podemos hacer con vallas de hierro y y una dosa pues podemos hacer un huequecito y desde ahí poder pegarles pero no sé me gustaría también que vosotros me deis vuestras ideas vale para que salga todo bien y hoy quiero ir a aquella vale hoy quiero ir allí a ver qué que nos depara esa esa isla a ver qué quería coger yo vamos a dejar el carbón vamos a llevar esto fijaos tengo piedra a tope todo esto lo tengo que tirar me lo voy a llevar así porque lo voy a tirar todo vale esto esto también esto también esto también vamos a tirar todo porque a mí me interesa guardar las cosas que estamos cogiendo ahora estos picos también porque los vamos a usar vale y a ver necesitábamos esto esto perfecto con esto ya llego y titi titi el carbón luego ya lo pondré las escaleras que me parece que aquí aquí están vale perfecto vamos a no sé si dormir voy a dormir porque no quiero jugar ahí estamos pues eso chicos que vosotros dar ideas que esto sea un poco interactivo vale con vosotros bueno supongo que se dice así no que interactúeis en en el canal que es lo que me mola a mí sabes que todo vuestras ideas que se plasmen aquí en el mapa así que lo primero cogemos las escaleras y desde allá arriba ya tiraremos todo esto para abajo y vale perfecto pues subimos vamos a cambiar las las losas por bloques vale o sea lo vamos a hacer rápido porque eso no se tarda porque yo creo que entra luz por ahí entonces cómo lo vamos a hacer así 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 perfecto entonces el hacha se me había roto no está aquí ahí estamos vale voy a mirar el tiempo que llevo no sé cuánto tiempo llevo grabando chicos que hago la leche que no quiero que se haga largo vale hemos cogido los cubos de agua a sólo he cogido uno bueno pasa nada vale si si veis algún fallo en la modfarm también avisarme porque ya os digo que yo estoy súper ya liado con tantas cosas que tengo en la cabeza veis ahora mismo he puesto aquí un bloque que no hacía falta este aquí está aquí está aquí rápido pues eso decirme vosotros ahí cogemos este lo ponemos aquí y ahora ya cerramos todo esto nos tapamos 12 sólo habíamos puesto a las ha generado no sabía que haciendo 3 para ahí ha ido bien veis veis como las dosas dan luz o sea dejan pasar la luz nos quede en luz pero eso hace que la la granja no sea efectiva así que tenemos que quitar todo ahí estamos lo cogemos todo esto fuera porque se me cambia si no toco la rueda tío pues eso si no funcionase ya sabéis en comentarios o por mail como queráis ya sabéis que yo tengo hecho una una modfarm que me va de lujo en consolas no quiero hacerla así porque es es muchísimo a ver primero antes de quitar todas voy a poner un bloque si no luego me costará ponerlo ahí estamos y ahora ya así que puedo quitar todo lo suyo va a ser que ilumine jp ilumina un poco porque te van a venir por detrás y ya verás he grabado también un capítulo de de diminutos pero voy a tener que repetir porque se me ha grabado la voz super mal pero super mal no que tenía activado bueno unas cosas que para cambiar la voz y esto con el que hice el último vídeo de de the hole vale porque las voces que entran o sea las voces que escucháis vosotros no son del juego no las ha creado el creador del mapa en este caso patatomán sino que las he grabado yo y otra persona y deje el sintetizador ese como se llame de las voces y resulta que me puse a grabar el episodio de diminutos y la lié la lié y me salió con las vocecillas esas me da miedo hacer esto porque como ya me he caído bueno ahí caería y bueno no creo que perder que perdiera las cosas pero bueno vale perfecto y ya tenemos una no sé si hacer un corte y quitar todo esto y que vosotros no lo veáis porque la verdad que también me da cosa que mostraréis todo esto así que yo creo que sí chicos voy a voy a cortar cuando tenga todo listo vamos a seguir vale chicos pues aquí hemos terminado de hacer esto espero que ahora ya sí que funcione vamos a coger el cubo de agua ponemos aquí pues eso de las arañas me ha molado mucho eh porque eso nos quita nos va a dejar hacer mecanismos y de todo vale también me podéis dar consejos con lo de mecanismos vamos a ir a sitios donde así para no tener que estar dando toda la vuelta ahí no sé si ahora me dejará coger aquí del medio ahí estamos vale pues no hace falta ni que hagamos ya con tres se hace agua infinita perfecto ahí estamos no hace falta que vayamos ahí atrás ahí estamos y cogemos el del medio y ya vamos a hacer este a ver uno y dos perfecto también he hecho la tontería más grande del mundo bueno va vamos a quitar esto el hacha ahí estamos cortamos esto ojalá ya la funcione yo creo que lo más seguro que tenga que hacer una cerrar esto un poquito para abajo yo creo que sí pero bueno eso ya si no funcionará si no cayera ningún mob lo haré así de esa manera vale ahora parece que queda más oscuro parece en principio a ver y la única luz que entra es por aquí o sea que eso lo vamos a tener que también arreglar jp no te caigas vale perfecto vamos a cerrar esto y bajamos por arriba ahí estamos y ahí estamos perfecto vamos para abajo ahí estamos saltamos nada esperemos que caigan si no hay algún fallo ahí ahí estamos cogemos todo esto que no nos sobra y no tengo ganas de picar vale y ahora lo que sí que tengo que hacer es tirar todo esto esto fuera 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 perdona aquí así así esto no jp esto perfecto todo esto fuera porque esto es caquita no nos sirve para nada vale y nos molesta vale no cae ni un mob no sé por qué pero no cae ni uno se me voy a poner aquí yo creo que podemos llegar lo malo es que no tengo hacha para luego cortar todo esto no voy a hacer un hacha porque si no luego para bajar me tengo que tirar porque imaginaros cortar todo eso con la mano no mola vamos a dormir vamos a dormir no sé si ir ya directamente a la otra isla aquella que que nos faltaba a ver vamos a coger también me falta modificar un poco la la granja aquella que hicimos de palitos palitos no tengo palos aquí la granja de los blaze y esto pues hace falta modificarla ya digo no tengo tiempo de nada ahí no llevo unos días sin jugar también a los minijuegos me sabe mal por vosotros porque hay muchos que no habéis jugado aún y queréis pero perdonarme pero ya os digo no tengo tiempo voy de boli ostras que lo había dado para antes sin querer esa es la falta de costumbre chicos también otra cosa llaman me están enviando muchas invitaciones para hacer series con más gente si no las hago chicos perdonad pero es que ahora mismo me es imposible si estáis viendo el vídeo no es que no quiero hacerlas que no tengo tiempo ni para mí y por eso no quiero hacer de momento nada con nadie porque no quiero dejar ninguna serie a medias vale no no porque no quiera hacer ninguna serie con vosotros cuando vayamos acabando series que tenemos mi fallo ha sido empezar muchas de golpe y ha sido un fallo pero bueno ahora ya está vaya me baja demasiado que quiero cerrar un poquito esto ahí yo creo que aquí ya vale aquí ya llegamos no si vamos a cerrar un poquito esto para que no entre tanta luz ahí estamos perfecto ahí estamos a ver si de esta manera empiezan a caer ya mobs y si no caen pues me gustaría que me dijese el porqué si he hecho algo mal o que narices pasa aquí vale bajamos otro poquito más dos con tres yo creo que es suficiente y volvemos a poner ahí estamos no sé si hacerla hasta abajo no sé cómo yo me acuerdo que en skyblock no la no le puse nada y caían pero muchísimos un día lo enseñaré no sé si enseñaron lo hoy pero muchísimos muchísimos eh bajamos empecé a hacer los skyblocks y esto viendo al luzu me moló un montón ahí cómo puede ser que no llegue ahora si solo he bajado tres ahí estamos perfecto pues eso ya sabéis que me gusta mucho es diferente que a todos los demás ahí estamos ahí estamos ir cayendo algún fallo he hecho eh chicos creo que algún fallo porque no es normal que no caiga y no creo que la madera tenga nada que ver en teoría tendrían que empezar a spawnear no sé no sé no sé ya me riñe la gente eh que a veces estoy me están hablando y me quedo empanado porque tengo tantas cosas en la cabeza y seguro que se me está pasando algo esta no por eso no spawnean ahora sé que en teoría estoy a lo mejor estoy demasiado cerca también pero bueno veis ahora estoy picando esto con la mano pero va venga va esto tenía que haber está preparado JP que te van a reñir y con razón venga de momento se lo voy a dejar hasta aquí vale voy a poner este que falta mira justo ahí lo voy a dejar ya no voy a picar ya si quiero lo voy a poner los que falten fuera de cámara cogemos nuestro nuevo hacha perfecto ahí estamos y si no spawnean o no caen pues ya miraremos a ver qué es lo que pasa te diría aquí tenía que empezar a caer un montón por qué no he cogido esto tengo que empezar a poner vallas aquí también no lo sé bueno chicos dejadme en los comentarios el por qué no aparecen los mobs cuando eso en teoría ya está oscuro y la que tengo es así o sea que es de 3 o sea antes de acabar el episodio os enseñaré la la mob farm que tengo en skyblocks es idéntica vale voy a talar estos árboles bueno no no que narices vámonos para allí vamos a ir a cual hemos dicho no esto no ahí estamos a esa voy a ir a aquella quiero buscar más o menos el centro yo creo que aquí vale tenemos suficientes de sobra la espada la voy a dejar porque no tengo ganas de estar gastando más diamantes cuando lleguemos allí lo demás me da igual cuando lleguemos allí entonces ya pongo jp si no haces losas no puedes irte no quiero poner bloques ahí estamos eran si con dos ya llegaba pero bueno como tendré que doblarlo ya lo voy a dejar hecho vale ahí estamos vale 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 perfecto vámonos rápido para allí aquí estamos cogemos nuestra losa y vamos meto un cámara rápida y así iremos más rápidos jejeje vale chicos pues es una mob farm de zombies me voy a ir porque creo que me pueden matar no se van a espanear porque es de día pero es de zombies lo que me interesaría saber es que es lo que nos lo que nos da o sea lo que nos dropea o sea que vamos a hacer lo voy a desdoblar también con cámara rápida vale chicos pues ya está ya ya hemos llegado lo que tengo miedo es que si voy a ver tengo un pico vale si voy voy a quitar ese pilar porque no creo que afecte para nada aunque no no quiero quitarlo voy a hacer esto un poquito más grande no quites esto jp perfecto esto lo vamos a hacer así así y esto un poquito más grande por si acaso no liarla ahí estamos y otro más y esto lo cerraré y aquí haré este sí que es fácil esta granja es fácil de momento voy a ponerla aquí a ver que es lo que spawnean porque tampoco me he traído la esperad ahí perdón vamos rápido voy a coger mi espada ahora que se está haciendo de noche y vamos a ver que es lo que nos dropea los zombies porque ya os digo me lleve una sorpresa con las arañas impresionantes o sea que ya podremos hacer mecanismos y eso es lo que nos interesa voy a dejar todo lo demás a ver vamos a hacer un cofre porque ya nos hemos quedado sin no es el tiempo que llevo grabando es un fallo que ahora vamos a poner otro cofre aquí vaya jp tío aquí caben dos perfecto entonces vamos a dejar esto esto todo lo voy a dejar todo por si muero no liarla y me voy a dejar solo esto vamos a empezar a poner vale sí sí ahí no cae nada vale aquí vamos a ir poniendo esto vale 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 guau que lejos se ha spawneado ya uno eh vale esta luz aquí a lo mejor afecta vale sí bueno bueno no 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 que era esqueletoeler era esqueleto esqueleto con arco o no era esqueleto con arco freeper no 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 tiene tiene ostras ostras creeper si de todo vale 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 olololol no 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 tú no tú no vale ostras ostras todo lo que nos sueltan tío vale 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 paso 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 de sorpresa sorpresa lo malo son los creepers que a ver cómo hacemos una granja para los creepers ideas chicos darme ideas para aquello aquello que es ahí siempre me equivoco ostras me había parecido ver un zombi por aquí tío que susto de susto a ver aquella vaya aquí ya no si es que nos quedan aún nos quedan más islas tío vale vamos a comer el resto no puedes comer o sea la restante también me han dado estos vale por resto tenemos por un tubo para darle perfecto perfecto chicos aquí tenemos zanahorias por un tubo también ostras 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 hoy está haciendo perfecto el día vale tengo la azada no la tengo abajo vamos a plantar estas que tenemos aquí y perdón ya tenemos creo que para hacer un poco de trabeo con esta gente yo diría que sí que podemos coger un poco de caña de azúcar no me acuerdo con que era si así que eran con saplings sé que era con voy a llevar unos cuantos más y la ostras he plantado todas las semillas uso tengo cinco trigo me parece que también bueno yo pues ahora aquí tengo más perfecto voy a intentar a ver si podemos tradear las las cañas de azúcar y si lo podemos hacer pues ahí me parece que voy a dejar el episodio porque se me ha olvidado poner y aquí falta luz aquí falta luz ahí estamos cogemos todo esto y aquí también me faltaba ya quiero ponerla porque luego la vamos a liar esta la dejamos plantada también manda hierro ostras tío pues los crips esa granja va a ser la leche eso sí a decirme qué es lo que como puedo hacer ahí una vale esto para tener yo necesito caña de azúcar vale son vale necesitamos patatas vale 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 pues vamos a ver patatas vale quiero quiero a mi patata chico un dos tres cuatro vale le damos las dos y que nos de dos patatas no ahí estamos vale dos patáticas vale pues haremos lo mismo empezaremos a plantar patatas para empezar a se está actualizando a ver si nos dan más cosas pero a ver a ver a ver a ver a ver a es que se ha actualizado esto es ostras 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 caca es que aquí está puedo matar a este con el que no traeado porque es lo mismo no nos cobran lo mismo 16 16 4 y 4 a ver tú 44 si es lo mismo pero mato a los dos no me interesa me da rabia esto en esto sí que me da rabia y puede ser que a lo mejor lo tenga las instrucciones del mapa no se generen mobs en la oscuridad yo creo que es eso es yo diría que sí porque si no no tiene sentido de que no sé que no se genere nada si estás viendo el episodio carina y has hecho y has hecho alguna mobs farm me lo dices y si no pues también vale porque no es normal no es normal que no se genere nada ahí a ver ahí tenemos trigo sí esta la voy a dejar para patatas fuera esto va a ser la granja de patatillas aquí de papas como dicen en otros sitios aquí una y aquí otra perfecto pues vamos a plantar estos árboles los cambiamos cortado que me parece que ya no hay nada más pues aquí lo vamos a dejar chico porque ya solo nos queda aquella vale que sería aquella de redstone y la del nether y la del en pero en esa hasta que no tengamos los ojos y todo esto no no podemos ir y lo próximo pues es esto que ya me fijé muy me metió sin él metido sin mechero y sólo falta que un gas me mate ya sólo falta eso vale sólo falta que un gas vale rápido para ella y esto que podemos buscarla la fortaleza vale no veo no veo fortaleza por ningún lado ya que vamos a tener que estar ahí vamos a tener que explorar bastante entonces quiero hacer un camino para ese lado que parece el más cortito y nada y eso es lo que nos queda por hacer bueno chicos pues aquí con mi árbol en la mano y con mi mob farm que no funciona lo vamos a dejar espero que me deis consejos quiero hacer la granja de donde están el spawn que acabamos de de visitar ahora sea el de zombies y creepers vale como haríais vosotros la granja y la de arañas vale entonces o si queréis me podéis mandar alguna foto y lo hacemos o hago como vosotros me digáis y así un poco interactuamos vale y nada si alguno ha hecho alguna mofán que me diga si funciona o no porque ya veis que esa no funciona y yo creo que es por eso porque solo se generan en los spawns por eso el nombre del mapa supongo yo es para un cub y lo dicho si os ha gustado el vídeo like comentar compartir si no estáis suscritos ya sabéis y hasta el próximo vídeo adiós besitos